¿Qué es el mercado Hidalgo? No es la presa de Santa Rosa donde por lo regular sacan pescado para estarlo ofertando sobre la carretera o ya sea que vengan aquí a la ciudad de Fresno a venderlo. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos que no está refrigerado, que no está en condiciones para que se pueda mantener, nosotros les hacemos la observación o cuando ya el producto ya está hecho a perder, nosotros lo que hacemos es que lo aseguramos. De hecho, nosotros ya estamos trabajando en este tenor, ¿no? Recordemos que ya hay puestos que están ahorita sobre lo que es el mercado Hidalgo y los estamos revisando. Del día a día ya pasamos a revisarlo. En estos días próximos que ya empiezan a vender productos del mar, pescado, pulpo, etc., bueno, estaremos nosotros checando los diarios. Y, bueno, afortunadamente la gente que se dedica a este negocio, a este rubro, pues hace caso a lo que nosotros les estamos diciendo, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, por ahí van a ver pasar también al personal de lo que es la jurisdicción sanitaria. Nosotros no descreditamos su trabajo, al contrario, nos sentimos también apoyados. Es un solo fin salvaguardar lo que es la salud pública de los fernillenses, de la gente que viene y nos visita también aquí, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos también, pues, este, poder, para nosotros poderlo checar, ¿no? Lo que es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción 2, pues nos marca que los municipios somos autónomos. Por lo tanto, tenemos injerencia en lo que es la salud pública de la población de Fresnillo. Gracias.